Muy buen día, a continuación nuestro resumen de noticias a través de El Reportero HN Radio. Les saluda el periodista Alex Espinal. Les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube El Reportero Honduras y a navegar en nuestro diario digital El Reportero punto HN. Estas son las noticias. Última hora. Última hora. El Comité de Alerta de la Secretaría en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Copeco determinó emitir alerta verde por 72 horas para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso Choluteca y Valle a partir de las 3 de la tarde de este martes 19 de mayo. Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Cenao de Copeco, existe un riesgo de posibles deslizamientos debido a la humedad del suelo que ronda entre un 70 y un 80%. Este nivel de humedad podría incrementar ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas con acumulados hasta de 50 milímetros en la zona bajo alerta. Las precipitaciones estarían acompañadas de fuertes vientos, actividad eléctrica y causarían inundaciones repentinas en áreas urbanas. En otras noticias nacionales, en el marco de la reciente incorporación de la República de Corea como nuevo socio extrarregional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIEP, suscribió un acuerdo de donación con el Ministerio de Economía y Finanzas para el otorgamiento de una cooperación financiera no reembolsable por un monto de 50 millones de dólares a través de la creación de un fondo fiduciario, el cual será administrado por el BESIEP. Los recursos provenientes del acuerdo que se recibirán durante los próximos cinco años contribuirán a la realización de diferentes estudios económicos, financieros y técnicos para el diseño y ejecución de importantes proyectos que se ejecutarán en la región centroamericana, en especial aquellos que contribuirán a potenciar aún más la integración de la región y el desarrollo sostenible de los países elegibles de esta cooperación. Por otra parte, información obtenida de todas las oficinas del Ministerio Público a nivel nacional precisan que a partir del 17 de marzo y hasta la fecha, 651 mujeres se han presentado a las mismas para denunciar a sus parejas por ejercer violencia doméstica en su contra. Autoridades de la Fiscalía Especial de la Mujer reportaron a la División de Relaciones Públicas que la zona norte es donde se presenta la mayor incidencia de denuncias con 185 casos. Luego aparece el municipio del Distrito Central con 180 y, en tercer lugar, el litoral atlántico con 125 denuncias. Además, se han detenido en flagrancia a 184 agresores, 48 en la zona norte, 52 en Tegucigalpa y 24 en la zona del litoral atlántico. Así como la Fiscalía ha impuesto 202 medidas de seguridad para proteger a las víctimas y evitar delitos graves que pongan en riesgo la vida de las féminas. Y autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, en conjunto con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, continúan trabajando en la búsqueda de un protocolo que cumpla con las medidas de bioseguridad para poder reactivar la actividad en el sector transporte. Así lo informó la comisionada Giovanni Williams. Hemos estado trabajando con las autoridades del SINAGER, ya que, debido a la situación de emergencia, ellos son quienes dan la aprobación de reestablecer un servicio, ya que sabemos que, después de los hospitales, el transporte público es el segundo foco de contaminación del coronavirus, expresó la comisionada del Instituto del Transporte Terrestre. Y el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez, informó que suman 26 los empleados del centro asistencial confirmados con COVID-19. Señaló que todos los empleados se encuentran estables de salud y guardando el aislamiento en sus viviendas. Sostuvo que a los familiares de los empleados también les han practicado las pruebas para confirmar o descartar los contagiados del virus. El Instituto Nacional Penitenciario decretó un estado de emergencia en el Centro Penal de el Porvenir Francisco Morazán ante el primer caso positivo del COVID-19 en ese recinto. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario establece que se prohíbe el ingreso de otros privados de libertad que sean enviados por los diferentes juzgados, asimismo decretar el cierre del establecimiento hasta segundo aviso. Según el Instituto Nacional Penitenciario, el pasado 14 de mayo, seis privados de libertad del Centro Penal presentaron síntomas respiratorios y cuadros febriles, por lo que se procedió a su aislamiento y se coordinó con la Regional de Salud de Francisco Morazán para que se les realizara las pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19. Siempre en el campo nacional, un total de 28 agentes policiales han dado positivo de COVID-19 a nivel nacional, confirmó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Mesa. El oficial dijo que ninguno de los policías está interno en algún centro asistencial y se mantiene en aislamiento. Sostuvo el oficial de la Policía Nacional que la mayoría de contagios se registraron en el departamento de Lloro luego que la persona que les cocinaba diera positivo a la prueba de PCR. Y en los deportes, el entrenador del Union Berlin, Urs Fischer, volvió a dirigir las prácticas de su equipo después de que dos test consecutivos de coronavirus dieran negativo. Fischer no pudo estar el domingo en el partido contra el Bayern, puesto que abandonó con autorización especial la cuarentena del equipo para asistir al entierro de su suegro en Zurich, en Suiza. El regreso de Fischer a los entrenamientos dependía de los dos test negativos, el primero de los cuales se realizó el sábado a su regreso de Suiza. Siempre los deportes, Filipe Coutinho ha vuelto a entrenar en solitario desde este lunes en la ciudad deportiva del Bayern Múnich, tras recuperarse de una lesión que sufrió al volver a los entrenamientos a mediados de abril. Coutinho fue operado del tobillo derecho y el entrenador Hansi Flix expresó su esperanza de poder contar con él en los últimos partidos del Bundesliga, que se reanudó el sábado a falta de nueve jornadas para el final del campeonato. El brasileño fue intervenido el 24 de abril y entonces se estipuló en dos semanas el tiempo que tardaría en volver a entrenar. Al final, este plazo se ha alargado un poco más. En noticias internacionales, Pekín acusa a Donald Trump de utilizar a China para eludir sus obligaciones ante la OMS. El gobierno chino acusó este martes al presidente Donald Trump de utilizar a China para eludir sus obligaciones ante la Organización Mundial de la Salud, luego de que el gobernante amenazara con congelar indefinidamente el financiamiento a esa agencia de la ONU. Donald Trump, que dijo también que retirará a su país de la OMS si no demostraba su independencia de Pekín, tiene como objetivo difamar a China y eludir sus obligaciones internacionales con la organización, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xiao Li Yang. Y el Banco Mundial otorga créditos de urgencia por COVID-19 a 100 países, entre ellos Honduras. El Banco Mundial otorgó préstamos de emergencia para la lucha contra el coronavirus a 100 países en vías de desarrollo que albergan a un 70% de la población mundial, anunció el martes la institución en un comunicado. Del centenar de países, 39 están en África subsahariana y otros 7 en América Latina y el Caribe, Argentina, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Paraguay y Uruguay. Del grupo de países beneficiados, un tercio está en crisis o en situaciones de conflicto como Afganistán, Chad y Níger. Hasta aquí Sinfonoticias a través de El Reportero HN Radio. Como siempre, no se olvide de visitar el diario digital elreportero.hn y suscríbase a nuestro canal en YouTube El Reportero Honduras. Soy el periodista Alex Espinal. Soy El Reportero Honduras. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!